como veis en este vídeo vamos a ver cómo controlar nuestro jugador robótico con los gestos de la mano sin cables y a distancia y además sin pulsar ningún botón simplemente la microbit reconocerá el movimiento de nuestra mano y con el dedo meñique activaremos el chute gracias a un imán para realizar este proyecto necesitaremos dos micro bits una que será la que enviará la información que hará la función de mando a distancia y la otra que será la que recibirá esta información y controlará tanto el motor del chute como el motor del giro como podéis ver el funcionamiento es muy sencillo cuando yo inclino la microbit hacia los lados hace que mi jugador gire porque está enviando un mensaje a la otra microbit y cuando yo acerco y microbit a un imán este activa el chute enviando un mensaje a la microbit que controla los dos servomotores como veis para poder controlarlo con gestos con comodidad estos componentes que acabamos de describir los utilizamos con un guante o con un calcetín o con una tela que cortemos para introducir la microbit dentro y en el meñique nos podemos colocar un pequeño imán atado con un trozo de tela o con un trozo de guante para programar este control a distancia primero vamos a programar la microbit que envía los mensajes aquella microbit con la que hacemos los gestos y gracias a estos controlamos a nuestro jugador entonces lo primero que debemos hacer es ir al apartado de radio y establecer un grupo aquí podemos poner el número que queramos yo voy a dejar uno y si aquí ponemos grupo 1 en la otra microbit para que se puedan comunicar también deberemos poner al iniciar establecer grupo 1 para que las dos se puedan interconectar entre ellas ahora lo que vamos a hacer es enviar el primer mensaje a la otra microbit el mensaje que vamos a enviar es un mensaje que va a ser un número y lo vamos a poner en el bloque de para siempre porque queremos que este mensaje este número se esté actualizando todo el tiempo lo que vamos a enviar es los grados de giro que tiene nuestra microbit es decir cuánta inclinación tiene nuestra microbit y esto lo hacemos en entrada más y en la parte de rotación girar esto lo que va a hacer es enviar todo el tiempo un número y ese número va a ser los grados de inclinación que tendrá nuestra microbit cuando la otra microbit reciba estos datos podrá girar el motor de una forma o de otra ahora vamos a decirle a nuestra microbit que envíe un mensaje para que la microbit que controla el jugador chute esto lo hacíamos con el dedo meñique que teníamos un imán y este imán cuando la microbit detecta la fuerza magnética lo que hace es activar el chute esto como lo hacemos pues lo primero que vamos a hacer es volver a poner un por siempre vale para siempre y vamos a decir en radio que en este caso vamos a enviar una cadena la cadena es un texto y la cadena va a ser chute por ejemplo chute es el chute vale podemos poner la palabra que queramos lo importante es que cuando se reciba sea la misma palabra entonces enviando chute vale al recibirlo la otra microbit hará el chute pero cuando vamos a enviar este mensaje pues lo vamos a enviar sí vamos a poner dentro de un sí vamos a entrada y vamos a ir a más y vamos a la parte de fuerza magnética y vamos a poner fuerza esto lo que va a hacer es detectar qué fuerza magnética reconoce la microbit en su entorno si acercamos un imán esta fuerza magnética va a subir y si lo alejamos va a bajar entonces lo que vamos a decirle es que si esta fuerza magnética es mayor que por ejemplo 60 normalmente esto se puede hacer comprobando cuando no hay una fuerza magnética cerca suele marcar unos 40 40 y algo si acercamos un imán esto sube hasta ciento y pico yo pongo que si esta fuerza magnética es mayor a 60 por lo tanto detecta que hay un imán cerca envíe el mensaje chute y con estas simples órdenes ya tenemos todos los mensajes que queremos enviar desde nuestra microbit controlada con la mano con la rotación de nuestra mano estamos enviando los datos de rotación de la microbit y con el imán que acercaremos con nuestro meñique estamos enviando la cadena chute que significará el disparo de nuestro jugador ahora vamos a ver la programación de la microbit que va a recibir todos los mensajes que es la que controla el motor del chute del jugador y el motor que hace que gire la plataforma como hemos dicho al iniciar tenemos que establecer el mismo grupo que la microbit que envía el mensaje por lo tanto el grupo será el 1 luego recordad que tenemos que controlar dos motores uno lo tenemos conectado en el pin 1 y el otro lo tenemos conectado en el pin 0 el que tenemos conectado en el pin 0 es aquel que controla el giro de la plataforma y el que tenemos conectado en el pin 1 es el que controla el movimiento del pie al iniciar yo le he dicho que el motor que controla el pie se coloque a 100 grados para que la pierna esté preparada para el chute después vamos a ver los mensajes que hemos enviado y de qué manera actuamos cuando los recibimos en este caso si recordáis enviamos un mensaje que era un número que en este caso como veis aquí era la rotación de nuestra microbit por lo tanto aquí en esta variable que hemos creado llamada grados vamos a guardar los grados de giro que tiene la microbit en cada momento estos datos los recibimos aquí si el mensaje que envía la primera microbit aquí vale 90 grados lo que se recibirá aquí será 90 y por lo tanto si yo cojo este bloque y lo introduzco aquí la variable grados que yo he creado valdrá 90 si cambia este mensaje también cambiará el número que hay aquí por tanto también cambiará la variable grados que hago yo con esta información con estos grados pues le digo al motor que controla el giro que siempre se ponga a los grados que esté recibiendo aquí vale de esta manera cuando vamos girando la microbit nuestra plataforma va girando al mismo ritmo después tenemos el mensaje que enviamos para chutar aquí es un mensaje de texto no es un número y como veis aquí enviamos una cadena de texto que es chute si vamos a la microbit que recibe el mensaje también hemos creado una variable que se llama chute y a la cual le decimos si el mensaje que recibimos aquí es chute o es cualquier otro quiero que lo guardes en esta variable vale por lo tanto si aquí pone chute nuestra variable chute valdrá lo mismo chute vale esa palabra y que hacemos en el caso de que nuestra variable chute sea igual al mensaje que hemos enviado aquí que es este de aquí si coincide vamos a hacer que el motor de nuestra pierna de nuestro jugador se mueva a 180 grados es decir se levante se espere un segundo baje a cero grados es decir chute se espere un segundo y vuelva a la posición inicial vale en el caso de que esto no coincida no se produce el chute por último aclarar que dependiendo de cómo hagamos el giro de la microbit y de cómo tengamos conectados nuestro jugador al motor a veces a estos grados que recibimos tenemos que sumarles un número normalmente es 90 grados más por lo tanto si vemos que cuando realizamos el giro no gira de la manera que nosotros queremos podemos hacer que los grados recibidos se le sumen 90 grados más y de esta manera quizá solucionamos el problema si no también podemos probar con 180 grados para comprobar para probar que realmente funciona tal y como nosotros queremos y de esta forma tan sencilla en principio aunque a veces todo este esta parte de recibir mensajes de utilizarlos puede parecer un poco compleja de esta manera podemos hacer que dos micro bits se conecten entre sí y poder controlar a distancia sin cables en este caso sin pulsar ningún botón a nuestro jugador de manera remota recordad que esta programación que hemos realizado aquí se le debe descargar a la microbit que controla al jugador es decir a la que controla los motores y la programación que hemos creado aquí se le debe insertar a la microbit que tenemos en la mano que es la que envía los mensajes